Los integrantes son Saúl en el entretenimiento de la gente, Jesús Calderón en la tambora, Daniel Arredondo en el saxofón. ¡Nosotros somos los Wowie, tu mamá! ¡Nosotros somos los Wowie! ¡Nosotros somos los Wowie, tu mamá! ¡Nosotros somos los Wowie, tu mamá! ¡Nosotros somos los Wowie! ¡Nosotros somos los Wowie, tu mamá! ¡Nosotros somos los Wowie, tu mamá! ¡Nosotros somos los Wowie, tu mamá! ¡Nosotros somos los Wowie! ¡Nosotros somos los Wowie, tu mamá! ¡Nosotros somos Wowie, tu mamá! ¡Nosotros somos Wowie, tu mamá!